¿Qué pasa con Martín Firma Paz? Martín sufrió una sobredosis por consumo de estupefacientes, entró en un cuadro de paro cardiorrespiratorio, los familiares fueron al... este muchacho llegó al CESAC, nadie lo atendía, no había nadie allí, los familiares a pesar de la presencia de la prefectura que tampoco hacía nada, miembros de prefectura que veían que el pibe estaba todavía con vida, pero no hicieron ninguna maniobra para reanimarlo, los familiares llamaron a emergencias al 911, el examen demoró una hora en llegar, cuando llegaron al CESAC, al Centro de Salud y Atención Comunitaria, número 3 de Villa Lugano, no lo atendieron a Martín porque no había gente, no había profesionales, ahí los familiares decidieron trasladarlo hasta el Hospital Santo Yanni. Bueno, Martín murió finalmente, ante la inacción Martín, de 95 años, falleció. Después de la muerte de Martín, el director del Hospital Santo Yanni, el doctor Federico Charabora, se comprometió ante los vecinos y ante la familia a mantener el servicio de ambulancia y clínico permanente en el CESAC 3 de Lugano. Este compromiso del doctor Charabora, en realidad, debió haberse cumplido antes. Ese CESAC recibió muchas advertencias, hubo presentaciones de los vecinos, de los miembros del Consejo Consultivo Comunal, presentaciones judiciales, hubo fallos judiciales que ordenaron al gobierno de la ciudad a mantener abierto las 24 horas el CESAC de Villa Lugano. Por supuesto, no las cumple el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad difícilmente cumpla con los fallos judiciales que le son adversos. Claro, nadie se entera, porque los medios de comunicación, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, le dan una cobertura total y absoluta. Son cómplices del gobierno del Intendente Rodríguez. Había una orden judicial para que ese CESAC funcionara, estuviera abierto las 24 horas. No estaba abierto. Murió una persona que podría haber salvado su vida. El doctor Charabora, director del Santoyanic, se comprometió, después de la muerte de Martín, ante los vecinos a que, bueno, iba a tener una ambulancia y médico las 24 horas. Al día siguiente de su promesa y al siguiente, el CESAC seguía sin ambulancia y seguía sin médico. Mienten, 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 descaradamente. Pero de eso no se habla. La defensa de la familia está elaborando, abordando la hipótesis de abandono de personas, va a hacer las presentaciones judiciales correspondientes. Nada de eso va a devolverle la vida a Martín. ¡Gracias!